Mira, te digo la verdad, tú dijiste algo aquí que yo no quería opinar, pero es verdad que ese género está cayendo. Ahora que te vine a dar cuenta. Hermano, el espectáculo del Alfa ha sido lo más trascendental. 70 horas después, ya nadie habla de eso. Amelia le estuvo diciendo que el lápiz es como un envidioso, que está resentido por el éxito del Alfa con su concierto. Pero Amelia, de verdad, o sea, ¿qué tienes que ver tú en todo esto? Porque tú trabajas con Santiago Matías, tú no eres quien para decirle a ningún artista qué debe hacer y cómo debe manejar su carrera. Ponte en tu puesto, porque aquí nadie se mete contigo. Porque lo que la gente puede decir de ti es algo que tú mismo lo dices, que tú te buscas tu dinero y que coges marido ajeno. ¿Se está copiando a Manolay? De eso es lo que me acusan. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Si en verdad yo me estoy pareciendo a Manolay, pues Manolay tiene que ser muy duro. O sea, Manolay tiene que tener una adicción, una preparación, una trayectoria, yo creo que bastante ágil. Nosotros, nosotros, cuidado. Adonis TV Show, de verdad, contentísimos están todos los seguidores. Siempre el contenido real, el contenido informativo y de entretenimiento. Que hace falta mucho entretenimiento con tantos problemas que hay en el país. Problemas políticos, el alza de los combustibles, que la gente dice que la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay que levantarla para poder pagar la nómina estatal. De verdad que sí, el consumo, que es masivo, porque aquí el dominicano es vago y le gusta que lo mantengan. Cuando Mamola dice que el país está malo. No, 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 no. ¿Quién dice que está malo? ¡Lámonos la bomba ahí! ¿Quién dice que está malo? ¿Quién acaba de decir que el país está malo? No, no, es que hay que ponerse los pantalones bien puestos después de heredar un país en ruina, como lo dijo el PLN. Espérate, espérate. Venga, Capri, esto hoy mismo hay un TV Show. Pero tú dices que Luis usa falda. Mira, tu presidente dijo, él mismo, antes de despacharse, dijo, yo no sé cómo el próximo presidente de la república se va a hacer para gobernar. Porque el país está vendido más de 10 veces. Ok, viejo, espérate. La gente que nos disculpen, ahí suscríbanse, denle a la campanita. Cuando el viejo tiene a John cerca, ya ustedes ven por qué que John no sale siempre aquí en las sesiones. Porque cuando él tiene a John cerca se le monta una vaina polística. Ah, por eso que está limitada la presencia de John aquí. Sí, por eso, porque él no puede ver, el viejo no puede ver a John. Se le mete un danilismo, un lionelismo. Pero tú me diste razón a mí, porque él acaba de decir que el país está malo. Y que están subiendo la energía eléctrica. No, no me lleven para allá tampoco yo. No, no, pero espérate, espérate, no apoyé eso ni. Tú escuchaste que él dijo. Sí, lo digo, lo digo. Que el alto costo de la energía eléctrica. Sí, también. ¿El pueblo está reclamando eso? Está reclamando. ¿Por qué? Claro. Te fuiste con el hombre. No, acá el ladronazo. Señoras y señores, no es de política, no se asusten, no. La política viene después. Sí, porque... Ahora viene un corte de farándula de verdad. Farándula internacional y local, porque hay que meterle la farándulita barata a esta que hay aquí, en el país aquí del bajo mundo pero en la voz de un comunicador académico formado no que esto no viene enganchado no este ha cogido todas las pelas del mundo no se ha cogido pelas todo tipo de pelas y buena pelas para llegar para llegar para llegar para llegar a un ralamente como como se está levantando este joven en la comunicación Adeline la parándula viejo viene Adeline le voy a dar un consejo a Adeline ayer viejo el tipo emitió uno un comentario aquí y se lo comieron yo tengo respuesta para eso tranquilo si pero yo te voy a decir algo sobre eso que fue lo que dijo no dijo su pensar tu sabes como este pueblo ese público que lo queremos pero es un público desgraciado aunque se le quiere Adeline espérate no le pare porque mira hay un no la voy a poner pero esa foto es muy fuerte pero hay una foto con un mensaje muy lindo que dice que la mayoría de like y comentarios que se dan lo hacen la gente cagando en su casa y es verdad así que no le ponga atención a todo eso pellica queso como tú le dices hueveri chivri como le dice el amigo tuyo toda esa gente que hablan plume burro porque lo hacen cagando en su casa así que viejo no yo lo voy a decir así mismo y al que claro el que le guste está bien y al que no le guste está bien antes de arrancar con la farándula yo quiero hacer una aclaración señores yo no estoy aquí para suplir la falta la ida de no estás copiando a Manolai están diciendo viejo que te estás copiando a Manolai Doria yo creo que bastante nosotros nosotros cuidado que cuidado que el programa de Manolai sale ya salió de verdad yo no tengo nada en contra de Manolai gracias a Dios su trabajo le deseo lo mejor en su nuevo proyecto ojalá que pueda dar la talla porque luego de tanto digamos acabar con Santiago el perdonarlo y darle la oportunidad de entrar a este proyecto que aproveche la oportunidad y a mí de verdad suélteme con eso pero Bacate podemos decir Manolai Junior o Manolai Sling porque Manolai pesa como 20 veces no pero hay una diferencia muy notable otra cosa yo también tengo tengo la capacidad de yo emitir siempre mis opiniones dejar saber lo que yo lo que yo quiero dejar saber yo no soy como todos estos periodistas que fueron por ejemplo al concierto del Alfa con su boleta regalada obviamente tienen el compromiso de ser medidos a la hora de emitir una opinión pero yo no yo pagué mi boleta y como yo pagué mi boleta yo tengo todo el derecho de decir libremente aquí lo que me pareció el concierto a el Alfa vuelvo y te digo lo felicito que bueno que logró su cometido de llenar pero fue un show desperdiciado de llenar la mitad no se puede ser mezquino realmente lo llenó yo estuve ahí es que yo estuve ahí la mitad de los olímpicos yo estuve ahí lo llenó lo llenó señores lo llenó sea con boleta regalada o no lo llenó ahora bien el show sí pudo haber sido quizá un poco más enriquecido con un Alfa distinto ¿qué faltó ahí? bueno el Alfa siempre por ejemplo yo creo que debe mejorar su discurso o sea la manera en cómo interactúa con el público sí porque llegó un momento que me tenía harto con esto el que se siente orgulloso de ser dominicano con la mano arriba eso era lo único que él le decía es que hasta ahí porque llegó aprendió hasta ahí el Alfa ¿tú has escuchado el Alfa hablando fluyendo? sí sí viejo tiene buena adición y el pachacar yo creo yo creo que él llenó todas las expectativas hay que ser conscientes claro que sí el gobierno le dio su cuarto ya ya va el gobierno apoya siempre esos eventos pero está bien charlatán ¿tú quieres bajar la vaina? ¿cómo que el gobierno le dio dinero para eso? claro instituciones lo apoyaron sí claro claro que lo apoyan mientras hay personas que no tienen una canastilla le dieron porque eso es normal ahí vas tú a chantajear tú chantajeando que tú estás pero que eso es normal yo no he dicho nada yo me siento feliz ayer vi que en la cabina de Alfa que estaban matando porque parece que a Topopoy no le sacaron nada es que hubo un mal de cuadro viejo hay una vaina oye se perdió dinero en ese concierto yo creo que no ¿tú sabes de matemática y de números? yo creo que no tú lo que sabes es buscar un dinero no porque te vino de que no pero es que tú le trajó revastime una vaina a mí había nueve grúas ahí apoyando eso nueve grúas incluyendo el gobierno caballero oye matemáticamente se perdió dinero ahí el Alfa tú que diablo entonces ¿por qué los periodistas de este país no dicen eso? ¿por qué no atacan y señalan eso? de que mientras a el Alfa le invierten una millonada para dar un concierto hay niños en los barrios que están locos por aprender algún instrumento y no hay una escuela donde ellos aprender ¿y cuántos jóvenes no fueron a ese concierto que no podían ir y cuál es el aporte que le deja eso? que le regalamos boleta diversión ¿tú no sabes lo que es diversión? diablo ¿y qué hombre es este? a este viejo lo bueno es que ya hay que llevarle alegría a este pueblo señores pero el Alfa lo hizo bien todo el que habla en contra de ese a ti esa vaina es por envidia sí y también eso Adeline Adeline emita su comentario mi hermano no le paría nada como quiera la gente van a hablar el viejo siempre ha sido payaso y como quiera lo critican y el viejo se ha puesto serio también y también lo critican por eso entonces diga su comentario ese t-shirt suyo de verdad para su edad está un poco fuerte así que tú vas a hacer la parándula conmigo bueno estoy parándula ¿qué diablos esto? ¿te quieres enfrentar conmigo tú? hay un comentario dímelo claro vamos a comenzar con ese Adeline sí mira ya hay que señores hablar del lápiz la gente le ha caído arriba el lápiz consciente por el hecho de que el lápiz al momento de que el alfa estaba en el estadio olímpico dando ese concierto él estaba por su lado señores haciendo su trabajo también buscando ese su chelito en una patronales me parece que era que estaba Adeline pero entonces a todo esto viene Amelia Alcántara a meter la cuchara y a buscar sonido con todo esto Amelia bien amiga de John Amelia Amelia le estuvo diciendo que el lápiz es como un envidioso que está resentido por el éxito del alfa con su concierto Amelia de verdad o sea ¿qué tienes que ver tú en todo esto? porque tú trabajas con Santiago Matías tú no eres quien para decirle a ningún artista qué debe hacer y cómo debe manejar su carrera ponte en tu puesto porque aquí nadie aquí nadie se mete contigo porque lo que la gente puede decir de ti es algo que tú mismo lo dices que tú te buscas tu dinero y que coge marido ajeno o sea de verdad yo entiendo que hay que saber en qué cosa uno opinar y en qué no el lápiz estaba haciendo su diligencia hoy tenía un mes y pico con este espectáculo ya que lo habían contratado claro además el lápiz no necesita nada del alfa y eso es viceversa amigo de John el alfa no no 100% está hablando con coherencia eso es coherencia y que habría que ver y que habría que ver si el alfa invitó al lápiz ¿qué quiere? que el lápiz ahora se aparezca en el concierto sin estar invitado yo he sido enemigo siempre no porque hay gente que invitaron que no cantaron John ¿qué tú opinas de eso? ¿qué tú opinas de que Amelia metió la cuchara ahí con eso? no porque Amelia no es el tema que ella domina los artistas ¿cuál es el tema que ella domina? es un tema que le gustan los habla claro que le gustan sus hombres que le gustan casados que le gustan esto pero tiene su gracia sí y da gusto ¿eh? y da gusto eso es lo que ella hace eso me dicen y buen gusto mira yo lo que creo que ella no tiene como la sapiencia de poder hablar de estos temas y a veces cuando trata de opinar entonces la caga tú lo estás humillando no, no, no le estás diciendo la verdad no, no porque eso eso es coherencia claro el lápiz no tiene yo hubiese sido lo invito ¿por qué regaron que iba Rochi? para fortalecer para fortalecer el espectáculo confundir a la gente porque sabían que Rochi no iba a ir no iba a ir la justicia dominicana se respeta yo estuve hablando con la madre de Rochi no, él no va sí le presentaron la propuesta él dijo que no o sea él no tiene ánimo de salir y volver y se hubieran atrevido seguro las autoridades a darle ese permiso a Rochi para que vaya a cantar como somos un país tan especial ¿cómo se llama el que estaba llorando? Black ¿y yo qué? el payasito ¿cómo se llama? Mr. Black Mr. Black la fama se parece a ti nomás tiene que pintarte ese muchacho lo vi llorando no, el cherry estaba llorando el cherry hasta alimentó la madre ¿el cherry conta? sí, subió un voz ahí mencionándole a la madre a los que lo usaron y a los que lo quieren usar y bueno Amelia yo no sé viejo ¿cómo es el lápiz? el lápiz es un tipo empresario muy ocupado ¿verdad? ¿recursor? sí un tipo con 20 mil vainas uno tenidurísimo que va a lanzar ahora viejo el tipo un visionario déjame contestarle a Amelia tiene que contestarle porque sabe la gente que lo ha atacado alguien él tiene que responderle sí, pero no a Amelia tú sabes porque Amelia siempre va a decir su opinión y me gustó porque la puso en su puesto y le dijo ponte para tu diligencia o sea, Amelia le dijo prácticamente Amelia vete a leer a hacer algún cursito de locución por ahí para que aprendas a hablar le digo porque que el lápiz viene al terreno traen al lápiz por los moños en lo urbano porque yo hace tiempo que dije aquí que el sector urbano se está cayendo oye y agarran al lápiz por los moños para chispear porque no encuentra con quien chispear y mantener el negocio en la palestra aquí no hay nada que hablar yo pienso que aquí no hay nada que hablar yo pienso que mientras el alfa está haciendo este gran esfuerzo con ese espectáculo que puso al dembow dominicano en la cúspide en la palestra realmente hay otros del género urbano que no están ayudando ¿cómo va a ser que musicólogos señores musicólogos va a estar siendo protagonista de una noticia como esa otra vez él y Ana Carolina se separan ¿cuál es el relajo? como musicólogo con una trayectoria como la que él tiene con una oportunidad como la que está teniendo ahora mismo de ser juez de ese importante reality de The Voice Dominicana donde tampoco ni siquiera entiendo que lo hace él ahí porque él no sabe nada de música pero está ahí aprovecha anda el día te encantó cuando yo veo a musicólogos dije wow me gustó el vibrato que se yo pana pero tú ¿cuándo tú has vibrado tanto? o sea tú no tienes ningún conocimiento de música pero aprovecha por eso que le dicen Manolai 2 a él Manolai 2 porque Manolai ataca así o sea dice las cosas como son pues está bien Manolai ¿están ayudando Manolai ahora? de verdad musicólogo es penoso es penoso esto de que esté siendo tu protagonista en estos momentos con esa información déjese relajo ya suelta a Ana Carolina Ana Carolina también que coja un poco de amor propio que coja un poco de John que amigo de ellos John que tú opinas no 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 yo lo que quédense juntos ¿y para qué? para que estén así peleando es que él debe ver lo que ha pasado con Mosa la Pará con este tema estos son temas que cuando tú sacas tu talento y viene con la chismografía familiar porque tú le estás diciendo en un evento que esté este muchacho que yo me estoy separando o sea están rompiendo una familia cuando la familia dominicana está mirando un espectáculo que tú eres estrella también mira te digo la verdad tú dijiste algo aquí que yo no quería opinar pero es verdad que ese género está cayendo ahora que te vine a dar cuenta hermano el espectáculo del alfa ha sido lo más trascendental 72 horas después ya nadie habla de eso ahí murió todo ahí murió todo que que viejo ahorita John estaba hablando de si me volaron con algo que yo tenía una opinión acerca Luis Nicol Porán viejo opinó sobre lo del cherry y a Luini se lo comieron porque eso mismo que el cherry lo usaron y después que lo usaron al tipo después que los requete usaron lo soltan en banda cuando ya él no daba malo que era y macho que tú lo estabas esperando y que para que enseñara la nalga y que tú esperabas que pusieran el cherry aquí en este concierto claro yo se lo merecía cuando el cherry le da una oportunidad a este muchacho que viene fluyendo subiendo en el género oye y le dice cherry haz tu espectáculo y viene y se baja los pantalones ¿tú crees que el alfa le dijo al cherry que se bajaron los pantalones no 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 se equivocó sin embargo fuera lo que era el cherry que hacía falta eso un cherry ahí en la tarima eso te iba a decir en cuero el público realmente se quedó esperando al cherry cuando la canción de la mamá de la mamá dale sí sí verdad que había una canción pero con ropa o sin ropa lo estaban esperando bueno eso yo no lo sé así que hizo falta el cherry Kiko subió ahí cuando el Kiko estaba bien dale cierra tenemos que hablar yo espero que así como tanta gente atacó al alfa porque estaba regalando boletas sí para su concierto yo voy a medir la doble moral que es este país ah no la cabina sí ¿por qué no atacan ¿por qué no atacan a Romeo Santos que va a estar dando un concierto gratuito en el rock para mí no es sorpresa eso ¿por qué? porque yo dije hace tiempo que ya Romeo estaba de culado ya no eso es una falta de respeto no 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 te dije a ti que cuando Romeo es un toro bachatero que hizo ¿te acuerdas? la producción esa buscando un pie de amigo apoyarse él era porque ya llegó a su techo y no quería tú sabes que quería mantenerse en la pared pero yo me imagino que entonces la gente no va a decir eso es mejor que no vayamos mira como que se despache este tipo y que Romeo de culado vamos vamos Romeo ya ha explotado ya espero que te a si un de Tus abuelo un de Tus un de Tus junio ¡Gracias!